Bueno, volvemos a celebrar un Consejo de Gobierno, como todos ustedes saben, fuera de los límites del Palacio de San Telmo y fuera de los límites de la provincia de Sevilla. Y esta vez lo hacemos con Linares como protagonista. Queremos estar en las capitales y queremos estar también en las ciudades más importantes que hay en Andalucía. Y Linares, sin duda alguna, es una de las ciudades más importantes que tenemos en Andalucía. Y lo hacemos porque queremos cumplir nuestro compromiso y eso lo estamos haciendo con estas visitas de acercamiento de un órgano tan importante como el Consejo de Gobierno a la ciudadanía. Así lo hicimos desde el inicio de la legislatura en las ocho provincias, como ustedes recordarán, y en este recién estrenado año 2022 lo retomamos en cada una de ellas, también, por supuesto, en la provincia de Jaén. En Úbeda, una de nuestras ciudades patrimonio, el de la humanidad, acogió el pasado 22 de diciembre de 2020 en un Consejo de Gobierno y hoy lo hacemos en Linares, en esta, diría yo, coqueta y señorial estación de Madrid, un poco fría, eso sí que tengo que decir, sobre todo a los que no estamos expuestos al sol. Y, además, esta estación simboliza el auge que tuvo tanto la industria como la propia minería en Linares y la vertebración de la ciudad con la capital de España. Aprovecho para agradecer a la corporación, como he dicho antes, a la corporación municipal todas las facilidades para celebrar este Consejo de Gobierno y, en especial, a su alcalde, a Raúl. Bueno, me van a permitir, antes de entrar en materia sobre algunos de los asuntos que son muchos los que hemos aprobado en el día de hoy, que afectan a Linares y a Jaén, que hable de Linares. Es una ciudad que, como saben todos ustedes, tuvimos hace un año, en enero del 2021, y cuya… cuando presentamos el plan de reacción inmediate para Linares. Hace un año, es verdad que la acogida no fue exactamente la misma que la que hemos tenido en el día de hoy, pero hay algo que este Gobierno siempre quiere dejar claro, que hay que estar siempre. Cuando hay problemas es cuando, precisamente, hay que estar y dar la cara. Y cuando algunos de esos problemas empezamos a solucionarlos, también hay que estar. Y en ese momento Linares no podía esperar más. Y entendimos la desazón de muchos vecinos que estaban cansados de malas noticias y de demasiadas promesas incumplidas durante tantos años. Pedimos, precisamente en aquel momento, yo personalmente pedí confianza a los linareses y creo que estamos cumpliendo con Linares. El Gobierno del cambio se lo ha tomado muy, pero que muy en serio. Y hoy podemos decir que Linares y la provincia de Jaén están progresando y están generando empleo, como después veremos en los datos que voy a trasladar. Es verdad que nos gustaría siempre ir a un ritmo más rápido. Y es verdad que somos muy ambiciosos, tremendamente ambiciosos para Linares y Jaén. Pero todo tiene sus tiempos. Sembrar, hay que sembrar primero para después recoger. Y además, en un contexto de pandemia, porque hoy todo se debe mirar a través de ese prisma, para valorar cualquier aspecto, cualquier binomio o cualquier ecuación que se quiera hacer de la valoración de la situación en Andalucía, se tiene que hacer siempre contando con una extraordinaria situación como ha sido la de la pandemia. Linares ha recuperado todo el empleo destruido con los dos años de pandemia del COVID-19. Estamos hablando de casi un millar de trabajadores más desde el 2020 a 2021. Y en la provincia de Jaén, según la última encuesta de población activa, la tasa de paro bajó nada más y nada menos que en 2,2 puntos. En el cuarto trimestre de 2021, en Jaén hay 6.700 trabajadores más, 2.900 parados menos que cuando llegamos al Gobierno hace tres años. Y aquí, una vez más, quiero poner en valor la colaboración y la cooperación, que tiene que ser siempre fundamental, y en este caso con el Ayuntamiento de Linares. La Junta de Andalucía ha cedido, como prometió, los suelos del Parque Empresarial Santana en el Ayuntamiento. Se han transferido casi 6 millones y medio de euros para convertirlo en un polo empresarial de primer nivel. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchas empresas han confiado en el potencial que tiene esta tierra y una vez más se le ha allanado el terreno y están instalándose en Linares para crear empleo. Puedo poner algunos ejemplos. Cofares, empresa de distribución farmacéutica. La previsión es superar el medio centenar de trabajadores y, además, trabajadores cualificados. Evolutio, que visito precisamente esta tarde, espera llegar a 150 empleados en 2023. Y MLC Carburante ha adquirido otra parcela para construir uno de los mayores gasocentros de todo el país. O, por ejemplo, también Meltio, que es una tecnológica que pueda crear un centenar de trabajos vinculados al sector tecnológico. Además, en el día de hoy ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos la ampliación de la planta Sonae Arauco en Linares. Prevé una inversión de 25.300.000 euros y creará unos 275 empleos ligados a la construcción y desarrollo de la actividad. Fuera de Jaén, hemos declarado de interés estratégico para Andalucía dos proyectos industriales también muy importantes. El del Grupo Cunex, que ampliará y modernizará sus instalaciones en Córdoba. Y la firma Paviso Alimentación, en el Viso del Alcohol, provincia de Sevilla, para construir un matadero de aves. Ambas representan una inversión global de 94 millones y una estimación de creación de empleo en torno a 1.500 trabajadores. Hasta el momento, esta innovadora y potente unidad aceleradora de proyectos tramita 56 proyectos aglutinados en 23 iniciativas relevantes para Andalucía, que suman una inversión de más de 6.000 millones. Para ser exactos, 6.425 millones de euros que se trasladarán, como todos ustedes saben, en empleo y progreso para Andalucía. Asimismo, hemos dado pasos, yo diría, determinantes, pasos decisivos, gracias al trabajo de la Consejería de Fomento, a la cual quiero agradecer a su equipo y a la consejera, para la declaración de interés autonómico del área logística de Linares. Lo que permitirá agilizar los trámites administrativos. Y esto no es ninguna cuestión menor. Competir no solamente es competir en quitar fiscalidad, como lo estamos haciendo, sino también en quitar obstáculos para que en otros territorios, que hay menos obstáculos que en Andalucía, no se vayan a esos territorios y sí se vengan a, en este caso, a Linares a invertir. Ya se ha comenzado la redacción del proyecto, también la actuación y el estudio ambiental tras su adjudicación. Y se va a reactivar el contrato de redacción de la urbanización de los suelos para acelerar, como digo, la tramitación de esa actuación. Quiero incidir en que nuestro objetivo, claro, no pueda haber otro objetivo que es que haya inversión. Que Andalucía se convierta en locomotora económica de España. Tenemos una enorme fe en Andalucía y en los andaluces. Tenemos una enorme fe en el potencial que tiene nuestra tierra. Y tenemos una enorme ambición para que Andalucía, Linares y Jaén sean lo que tienen que ser, capaces de atraer riqueza, de generar empleo, en definitiva, futuro para nuestros hijos, futuro para todos nosotros. Y lo estamos, si me lo permiten la expresión, lo estamos consiguiendo. Sin caer en la autocomplacencia, nos queda mucho por hacer, pero lo estamos consiguiendo y así lo dicen los datos, ¿no? Creamos más empleo que cualquier otra comunidad autónoma, a pesar de la difícil situación de la pandemia. Somos líderes mes a mes en nuevos trabajadores autónomos y las exportaciones nos reportan cifras que son récord en Andalucía. Todo parece indicar que en el año 2021 y por primera vez van a superarse los 12.000 millones de euros en productos de valor exportados. Eso es un dato muy relevante que muestra la externalización de nuestra empresa y la capacidad competitiva de nuestro sector productivo. Toda esta cifra nos indica que tan solo había que poner las herramientas necesarias, para que este gigante que es Andalucía se pudiera levantar y pudiera caminar con paso firme. Agenda reformista, bajada de impuestos, simplificación normativa y, sobre todo, seriedad, rigor, confianza, creo que son fundamentales. Asimismo, cabe destacar el impulso que el Gobierno de Andalucía ha dado a Jaén año tras año en los presupuestos de nuestra comunidad autónoma, con una inversión récord en sanidad, políticas sociales y en educación. En 2021, el presupuesto para Jaén aumentó un 37% respecto al 2019, un total de 180 millones de euros y medio. Y si el resto de grupos políticos, grupos parlamentarios de Vox, PSOE y Podemos no hubieran bloqueado el presupuesto que con tanto cariño se preparó y con tanto esmero para el 2022, habría llegado a esta provincia un 148% más, alrededor de 327 millones de euros. Hay una enorme responsabilidad en aquellos que no fueron capaces, por miedo político, de apretar el botón de la abstención que hubiera permitido una ingente cantidad de recursos para este año 2022. En resumen, y esto es importante, hoy tenemos proyectos en marcha por valor de 298 millones de euros y este Consejo de Gobierno, que acabamos de celebrar, damos luz verde a otros 203 millones de euros, lo que significa que vamos a tener activada una inversión para la provincia de Jaén de 500 millones de euros. Esto significa que, sumando todo lo que se ha ejecutado ya, en lo que va de legislatura la inversión destinada a la provincia de Jaén asciende a 1.700 millones de euros. Hay que remontarse muchos años atrás para ver de manera firme la determinación inversora de este Gobierno en la provincia de Jaén. Actualmente, además, la ITI de Jaén tiene activos 18 proyectos, por un valor de 132 millones, de los que, posteriormente, el vicepresidente dará detalle. Uno de los principales problemas que tiene la provincia de Jaén, además del empleo, es las conexiones y la comunicación. No llegan muchas quejas, con razón de la falta de conexión, especialmente ferroviaria. Por eso, impulsamos la conexión ferroviaria del ramal Badoyano-Linares. Las obras avanzan a buen ritmo. El 70% ya está ejecutado. Este es un proyecto que se hizo en estos tres años y que, cuando se culmine, vamos a ver los beneficios. Y hemos desbloqueado el proyecto de conexión de la autovía del Olivar, la A316, con la autovía Bailén-Albacete A32 y la mejora del enlace oeste de Baeza. Quiero decir aquí que todos estos proyectos estaban enquistados desde hace una década y que todos estos proyectos han habido que iniciarlos desde cero. No nos hemos encontrado ningún trámite ya al que poder seguir, lo cual hubiera acelerado probablemente la ejecución. En esta materia, concretamente, y dentro de la IT y de Jaén, vamos a destinar este año 50 millones y medio a las obras de seguridad vial en carretera de Jaén. Y, asimismo, Fomento ha movilizado casi 105 millones de euros en esta legislatura para mejorar la red viaria autonómica en la provincia. En 2022 se iniciará, entre otras obras, el nuevo puente del Aguadero sobre la A317, se aumentará la capacidad de las carreteras A306, conecta el Carpio con Torredón Jimeno y la A311 entre Jaén y Andújar. El nuevo acceso al parque tecnológico Geolit, que ya está en obra y que también es muy importante para poder competir. En definitiva, todas estas viejas reivindicaciones, digo viejas reivindicaciones porque algunas tienen 10, 15, 20, 25 años, queremos que sean una realidad y muchas de ellas ya son una realidad, están en ejecución, por tanto, ya no hay una vuelta atrás. Y por ese motivo hemos pedido también al Gobierno de la Nación la gestión y financiación de los servicios que Renfe no ofrece entre las capitales andaluzas y la media distancia. De este modo, damos un paso al frente. Yo creo que hay que responsabilizarse, si otras Administraciones no lo hacen, esta Administración es capaz de hacerlo. Insisto que Renfe no ofrece y que nuestro Estatuto de Autonomía nos permite gestionarlo. No pedimos traspaso de competencias, ni mucho menos. Nuestro objetivo es completar y mejorar la oferta ya existente. Hablamos de trenes Intercity y de aumentar la frecuencia entre capitales y reducir los trayectos entre Jaén, que sería sin duda alguna muy importante. Jaén sería la capital más beneficiada, con mucha diferencia este nuevo proyecto, porque es la que más sufre esa desconexión ferroviaria. Me van a permitir, de una manera muy breve, antes de que nos quedemos congelados aquí todos, porque el consellero se está quedando tieso, lo estoy viendo yo. Te ponte una rebequita, hombre, como hago yo, ponte alguna cosita. Bueno, voy a pasar al ámbito de la agricultura. Eso me lo voy a poner a la luz, la vamos a acercar más si nos calienta. Y también por nuestros invitados y periodistas que también se están congelando aunque algunos se han puesto sus abrigos. Bueno, en materia de agricultura no quiero dejar pasar esto porque la agricultura es fundamental. Si hablamos de agricultura hay que hablar de Jaén, sin duda alguna. Es una fuerza que tiene Jaén. La importancia del sector del olivar para Andalucía es clave, como todos ustedes saben, en el ámbito social, económico y, por supuesto, cultural. Más de un millón y medio de hectáreas, el 61% del olivar español está en la provincia de Jaén. El 95% se dedica a la producción de aceite y un 5%, como saben, a la aceituna de mesa. Más de 170.000 explotaciones, lo que supone que Jaén tiene casi el 40% del total y 250.000 familias olivareras en 300 municipios. Generan 23 millones y medio de jornales, que es el 40% del empleo agrario, con un valor de producción superior a los 2.800 millones de euros. Toda esta cifra la digo para que entendamos, sobre todo los medios de comunicación nacionales y de fuera de Jaén. Entiendan que el principal cultivo Andalucía y convierte a Andalucía en la primera, pero Jaén es el principal productor con el 50% del total. Es un gigante, sin duda alguna, en el ámbito agrícola. Además, es muy importante porque fija población al territorio, posee un alto valor ambiental y puede llegar a ser un referente en la lucha contra el cambio climático, en lo que ya estamos trabajando para que se reconozca el esfuerzo también de nuestros agricultores en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, hemos acordado las bases del convenio que mañana mismo será firmado por parte de la consejería para el futuro centro de referencia de calidad del aceite de oliva, y aquí está presente la consejera de Agricultura, a la que agradezco también su trabajo. Precisamente a los agricultores y ganaderos de Jaén hemos destinado 180 millones de ayudas, estos años difíciles, para la modernización de las explotaciones agrarias, 122 millones, y a jóvenes agricultores, 26 millones, a los que vamos a sumar otros nueve para poder atender la importante demanda de esta convocatoria para que haya relevo generacional en nuestro campo y en nuestra ganadería. Modernización de regadíos, 6 millones para 8 comunidades de regantes, muy importante que no se pierda ni una gota de agua. En caminos rurales, porque esta provincia es la que más caminos rurales tiene, hemos dedicado 12 millones y medio para el arreglo de 43 caminos, y en seguros agrarios casi 2 millones de euros, más ayudas por la pandemia, otro millón y medio. Respecto a los caminos forestales, que Andalucía cuenta con más de 21.700 kilómetros de caminos forestales, de los que 3.650 están en Jaén. Vamos a destinar 6.300.000 para la modernización y mejora de los caminos rurales. También vamos a rehabilitar la Casa Forestal de Sile, una construcción que, como algunos conocen, de los años 50, que permitirá volver a acoger, tras casi 20 años, la sede administrativa de la Sierra de Segura. El presupuesto es de 818.000 euros, el 75% de FEADER y el plazo de ejecución son 12 meses. Y anuncio que la obra se va a iniciar de manera inminente. Asimismo, queremos anunciar el nuevo CDEFO de los Pedregalejos, que está en Cazorla. Está previsto que finalice a lo largo de este mes de febrero, con lo cual prácticamente ya está finalizado, para que pueda estar operativo para el periodo de alto riesgo este mismo año. En materia de agua, la apuesta de la Junta de Andalucía por la construcción de infraestructuras hidráulicas se ha concretado en una inversión de 94,3 millones de euros en tres años. Y a lo largo de 2022 se sumarán nuevas licitaciones por valor de 23,56 millones de euros, entre las que figura la ampliación de la EDAR de Linares, que era también otra obra importante, con un importe de 6,4 millones de euros y 27 meses de ejecución. Con esto no solo prestamos unos servicios que son básicos a la ciudadanía, sino que logramos una gestión eficiente del canon de mejora que pagan los andaluces. El cambio se ha plasmado en Jaén, que estaba a la cola, quiero decir aquí, a la cola, en Andalucía, en depuración de agua residual. Y finalizo ya en el ámbito sanitario. Decir que la sanidad es lo que nos preocupa y nos ocupa de una manera determinante. Y hoy les quiero anunciar que hemos dado luz verde a la elaboración del primero de los proyectos de la futura Ciudad Sanitaria de Jaén, que es uno de los grandes emblemas, uno de los grandes proyectos que tenemos en materia sanitaria en Andalucía. La licitación del proyecto del primer edificio, de un complejo que va a suponer una inversión total de 450 millones de euros. Y además tenemos en marcha, o ya terminado, las obras en el hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda, las obras en el hospital San Agustín de Linares, que ha quedado muy bien, así como reformas de los centros de salud de Villa Carrillo, Baeza Martos, Lopera, Virgen de la Capilla y aquí mismo en Linares, con una inversión de 415.000 euros. Entre ellos hay muchos más, pero no me quiero alargar. Y vamos a hacer en el 2022 el proyecto de reforma del hospital de día oncológico y del área de pediatría del hospital San Agustín, algo que también es clave, y la reforma del área de pediatría del hospital San Juan de la Cruz. Además de actuaciones en centro de atención primaria, inicio de obra de los nuevos centros de salud de Manchá Real y Alcalá Real, y el proyecto de reforma del centro de salud de Orcera y reforma en el de Bailén, entre otros muchos. En definitiva, antes de terminar, me gustaría compartir con todos ustedes una reflexión. Jaén es una provincia que le dio mucho a los anteriores gobernantes, le dio mucho en fórmula de cariño y de respaldo, ¿no? Y eso es algo que han tenido, ¿no? La suerte y el inmenso honor las anteriores administraciones de disfrutarlo, ¿no? Una provincia que confió en muchos gobiernos anteriores, pero que quizás esos gobiernos no estuvieron a la altura de las necesidades, los anhelos, los sueños y los compromisos que tiene esta importante provincia. Es evidente que nadie tiene varitas mágicas y es evidente que en la política y en la gestión de la política las cosas se tienen que hacer con rigor, con seriedad y siempre con la verdad por delante. Hemos intentado e intentamos todos los días no romper las expectativas, no traicionar o no defraudar las expectativas de decenas de miles de ciudadanos en la provincia de Jaén y en la ciudad de Linares que confían en este gobierno del cambio. Es verdad que no todo se puede hacer a la carrera, es verdad que no todo, ni siquiera todo se puede hacer, pero lo que es también verdad es que tenemos la firme determinación como gobierno de transformar a mejor, de cambiar a mejor a Linares y a la provincia de Jaén. Y desde luego no va a quedar ni un obstáculo que nos removamos por parte de este gobierno para que esta provincia, que es una de las grandes provincias de Andalucía y de España, tengan las oportunidades que merece. Ese es nuestro compromiso y sin duda alguna ese va a ser nuestro esfuerzo en el presente y en el futuro.